Siguiente. ¿Qué quieres? Un perro caliente. Ah, mire, aquí no hay perros calientes. ¿No tienes perros calientes? No. Chacha, yo me quedo, papá. ¿Y qué tienes entonces? Oh, hamburguesas, por ejemplo. ¡Kevin Kahn! No hay perros calientes. Y no calientes al perro. Mira, a ver, señora, ¿me va a decir qué es lo que quieres? Pues una hamburguesa. De acuerdo, una hamburguesa. ¿Y cuál quieres? Mac Burger, Medium Burger o Mini Burger. ¿Tú me estás hablando a mí? Es que son nombres en inglés. ¿Cómo se dice una en inglés? Juan. Mira, como mi primo, Juan. Juan, Juan hamburguesa.